Hola, hola a todos de nuevo, un saludo desde RDW Studios, en esta ocasión estamos arreglando algo para mis amigos Maynard Castillo y Kathy Mazariegos, para Crystal Music, un saludo a Manu Rosendo, el productor allá en Estados Unidos, y quiero mostrarles como vamos ajustando algunas partes de la canción Por un Amor, quiero que la escuchen, y así va más o menos, de la Vendiga. Hoy mi mente no puede decir nada, hoy mi mente está acorotada, hoy mi mente está apasionada por un amor, hoy mi mente no puede decir nada, hoy mi mente está acorotada, hoy mi mente está apasionada por un amor. Es una rama que es así, y si esta burla me da igual, pero si estoy, pero si estoy enamorada. Voy a encontrar un nuevo amor, que apasionada, hoy mi mente estoy, apasionada, apasionada, enamorada. Ok, vamos a ver que les mando aquí. Apasionada. Apasionada. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ok, ok Otra Escuchemos Vamos Otra vez Ok Bueno, más tarde vamos a seguir Trabajando en esto Solo quería que hermano Maynor Escuche como va Nos seguimos saludando Dios los bendiga hermanos Ha sido un placer Saludarles en esta ocasión Desde RWB Studios Hoy Lunes 18 de Junio Bendiciones Saludarles en esta ocasión Gracias Gracias Gracias.